¡Hola a todos! Un nuevo vídeo, esto es un nuevo vídeo más sobre el mundo de Pokémon y como ya sabéis, el 14 de mayo o así suele salir en la revista de la CoruCoro, ya sois la revista japonesa, de todas las nuevas cositas sobre la actualidad del mundo de Pokémon y como ya sabéis suele adelantarse un par de días más, el 12 de mayo o algo así, pero bueno, como es la semana pasada estuvimos un pelín ocupados y así como más importantes porque era la de Pokémon Sol y Pokémon Luna, pero bueno, también la revista CoruCoro también ha salido nueva información sobre Volcanion y la de Volcanion and the Mechanical Magiazna, que ya sabéis que es la próxima película de Pokémon que sale este mismo año en Japón, en julio del 2016. Como ya sabéis, como ya es costumbre, pues se van filtrando las cositas de esta revista japonesa, la CoruCoro, y no han tardado mucho en aparecer por la red, que suelen, como ya he dicho, suele salir el 14, el 15, la CoruCoro, en mitad del mes, y un par de días o tres se suelen filtrar esas pequeñas imágenes que suelen aparecer. En lo que sí que era, se tenía un poquito la esperanza de que en esta nueva edición el tema principal fuera los juegos de Pokémon Sol y Luna, os va a dar un poquito más información sobre la desvelación de hace unos pocos días de los nuevos iniciales de la nueva región a la LOA del pasado 10 de mayo. Pero sin embargo, la revista todavía no nos informa nada más. Lo único que nos informa, ya sabéis que esta es como la fuente principal de los lisas de Pokémon, y lo único que ha presentado ha sido unas cositas sobre la próxima película de Volcanion y Magiazna, ¿vale? Como ya he dicho, no ha incluido información nada de Pokémon Sol y Luna, porque claro, también hay que reconocer que unos días antes, pues se desvelaron cositas de Pokémon Sol y Luna, pero lo suyo es que en la revista la CoruCoro, pues se hubieran mostrado alguna cosita más, o incluso alguna evolución de alguno de los iniciales, o alguna cosita más de la información, pero bueno, no es nada malo que toda la información que ya nos han dado ya es bastante en así en un solo día, una nueva región, nuevos Pokémon, nuevos legendarios, ya se saben las carátulas, se saben también los iniciales, entonces se saben ya bastantes cosas de una sola vez, así que bueno, también hay que dejar un poquito de juego a los lados, y también meternos un poquito en lo que vienen siendo las propias películas. Lo único que sí que ha hecho ha sido que en un par de páginas de la propia película de Volcanion y Magiazna, se observan varias escenas de un nuevo tráiler, y un par de imágenes promocionales de Volcanion, Magiazna, y el villano Jarvis, que bueno, como ya sabéis que se llamará Jarvis. Es lo único que he encontrado en la revista la CoruCoro, que bueno, con tanta expectación de Pokémon Sol y Pokémon Luna, no se ha encontrado nada, no hay nada más en la revista CoruCoro. Me ha costado, no así, encontrar información de la revista de la CoruCoro de este mes, es más importante Pokémon Sol y Luna, que las cosas que aparecen en la CoruCoro. Así que bueno, es una mini noticia lo que os quería traer, que se han aparecido las nuevas cositas de la película, al menos para que vayáis viendo lo que nos espera la próxima película de Pokémon de este año, que una serie sale primero en Japón, luego habrá que esperar unos meses para que salga en el resto de los continentes, pero bueno, es cuestión de esperar un poquito a que la vayan traduciendo. Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, y sobre todo eso, que tenemos ya ganas de tener muchísimas información, sobre todo de esta película, como de Pokémon Sol y Luna, pero bueno, de eso tendremos que esperar al próximo mes de la CoruCoro. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y a vosotros próximos, ¡hasta luego!